¡Suscríbete! Solo tengo que mezclar un par de productos más y crearé mi propio ejército privado. Va, otro de los fáciles. No te sientas muy orgulloso. ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¡Me estoy quedando sin munición! ¿De dónde salen estas co- ¡Gracias! ¿Estás satisfecho por tu cuerpo? ¡Gracias! ¿Puedes tener la clase de cuerpos peligroso que soy yo? ¿Un cuerpo que lidera el cuerpo a la fuerza de mis dios? ¿Sí? ¡Huesos! ¡Es tu día de suerte! ¡Apúntate hoy a mi programatidad! ¡Y yo, yo, le voy a instalar la muerte de ti! ¡No volverás a dar cuenta de luchas contra una mujer! ¡No volverás a hacer problemas para mí! ¡Cambio de mí! ¡Cambio de mí! ¡Nos a dar cuenta de la muerte de los lagos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Nos vemos en el próximo video! ¡No heidós! ¡Suscríbete! 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 ¿Pero qué haces? ¿Pero ha desaparecido? ¡Está arriba! ¡Las uvas de los árboles! ¡Un roedor, mamá! ¿Qué es? ¡Me parece que quizás ha sacado un regalito allá abajo! ¿Ya habéis oído al jefe? ¡No, Dios, no! ¡Tenemos otro herido por aquí! ¡Despierta, ¿me oyes? ¡Despierta! ¿Qué podemos hacer ahora? ¡Hay que aconseguir que tenemos los siguientes escenidos! ¡Aaah! ¡No, Dios, de aquí! ¡Aceptados y volcán a... ¡Te voy a matar! ¡Tres contra uno! ¿Os sentís con suerte? ¿Por qué me estás haciendo esto? ¡Qué! ¡There it is! ¡Eh! ¡No es un broma! ¡Se supone que sois unos asesinos y unos psicopatas! ¡Aced aquello para lo que os pago! ¡Ah! ¡Voy a morir aquí! ¡Y nadie se enterará! ¡Voy a morir aquí! ¡Y nadie se enterará! ¡Voy a morir aquí! ¡Voy a morir aquí! ¡Que esto! ¡I nadie se enterará! ¡Hombre herido! ¡Hombre herido! ¡Hombre herido! ¡Fuera! ¡Hombre herido! ¡Hombre herido! ¿En serio? ¿Vos ha grabado? ¿Otra vez? ¿Qué es el nepecito? ¿Un herido monstruo? ¡Hombre herido! ¡Hombre herido! ¡Hombre herido! ¡Hombre herido! ¡Hombre herido! Tienes que acabar con esto ya Antes de que sea demasiado tarde ¿Acabar? Pero si la gente se muere por ver que hago ahora ¡Suéltale ya! ¿En serio? Vale, si tú lo dices, Batman ¡No! Tienes que darte un poco de frisa, Batman ¡A este paso jamás me cogerás! Tengo que cortar la corriente de esta sala ¡Tienes que se pueda chance! ¡A la verdad! ¡A la verdad! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! Más le vale a Batman no meterse con nosotros. ¡Gracias! ¡Es peligroso, chicos! ¡No quiero que se metan mis experimentos! ¡Así que si lo venís, ¡detenedle! ¡Oh, Dios! ¡Socorro, esta...! Yo quería que la entrada a la planta de producción del titán estuviera vigilada. Debería retomar el rastro de Harley para encontrarla. Creía que me desmayaba. No soporto las alturas. Lo siento. Creía que trabajaba para la doctora John. No tenía ni idea de que el Joker estaba involucrado hasta que irrumpió en el laboratorio. ¿Dónde está el laboratorio? Ahí atrás. A mí siempre me abren. Hay una puerta oculta, pero, bueno, está oculta. La encontraré. Quédate aquí. También quédate mejor. Es una mejor preciosa, ¿te importa qué me la tienes? Oh no, a Mela no puedo dejártela, va contra las normas, te lo interesa para enseñártela cuando venga a visitarte. Pero si soy yo, es ti. ¡Suscríbete al canal! ¡Vaya! Mira quién ha descubierto nuestro laboratorio secreto. Ya que has llegado hasta aquí, te enseñaré lo que te he preparado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Voy a necesitar algo para superar esta abandonada.